Exploración por el combate Exploración por el combate Exploración por el combate En su libro El Capital, Carlos Marx dice que las dos fuentes de riqueza son el trabajador y la trabajadora y la naturaleza Así como nos hemos preguntado qué riqueza generan los bancos Hoy nos preguntamos cuáles son las que generan las fuerzas represivas Las fuerzas represivas que mantienen el orden de la sociedad capitalista En los dos casos la respuesta es categórica y la misma Ninguna Las fuerzas productivas La policía tiene como función ser auxiliar del poder judicial Este, de los tres poderes del Estado, es el que tiene por finalidad la defensa de la propiedad privada capitalista Tantos jueces como policías, además de su salario, reciben prebendas que completan sus ingresos Como en tiempos de pandemia y cuarentena Gran parte de ellos han desaparecido Detonó el conflicto salarial Pero las declaraciones de los voceros de los sublevados Dejaron en claro que se trata de un conflicto político Aparecieron las reivindicaciones de Chocobar De ocho policías presos por violaciones seriales Y torturas a veintiocho mujeres La acusación La actualización del falso ingeniero Bloomberg Un programa digno de la ex ministra de seguridad Burrich Ante las ocupaciones de tierras El gobierno nacional Salió a reafirmar la defensa de la propiedad privada capitalista Y el papel represor de la policía para garantizarla Facundo Astudillo Castro Fue desaparecido y asesinado Todo indica la autoría de la bonaerense Pese a las manipulaciones del ministro Berni Y parte de la justicia Pero la dignidad de este pueblo Que no está en sus instituciones Se manifiesta en madres Como Cristina Castro Los obreros de la cerámica Neuquén Vienen manteniendo con esfuerzos La fuente de trabajo El miércoles recibieron la intimación De desalojo de la planta Resistieron con firmeza Y ahora esperan la ejecución Por parte de la policía Momentáneamente suspendida Por un amparo de la defensa Gobernador Kicillof Vienen sufriendo hostigamiento Las familias Sin techo y sin tierra De la ocupación de Guernica Y otras tantas Pero la vida te da sorpresas Esa misma policía Se alzó en arma contra los gobiernos Nacional y provincial Es muy difícil no verla Como parte del plan desestabilizador Del PRO Cambiemos El dirigente social Juan Grabois Con valentía Propuso marchar Olivos Para defender a su gobierno El presidente decidió Que la levantara Porque está en su concepción Neutralizar el levantamiento En base a muñeca política Pero es sabido Que esa táctica Refuerza a los vaciosos Presidente Fernández No arme el brazo De los golpistas Cien años de historia De América Latina Desde el asesinato Del presidente Francisco Madero En México Pasando por las bombas A la Casa Rosada Y la Plaza de Mayo Hasta el intento De magnicidio Del presidente De Bolivia Evo Morales Deben hacerse presentes En su conciencia Queremos fijar posición Este no es nuestro gobierno Pero ante un proceso O golpista Clásico O fascistoide Pondremos la energía Que contamos Para enfrentarlo Como es tradición En nuestra fuerza política Esperaremos Solo una señal Que los peronistas Kirneristas Defiendan en las calles A este gobierno Que es suyo Sobre la sindicalización De los policías Compartimos los argumentos Del historiador Luis Brunetto Si bien el personal De la policía Proviene de las clases Trabajadoras Ello no determina Que esta huelga Tenga un carácter Progresivo Tampoco el método De lucha Define el carácter De clase Como no lo hacen Las movilizaciones Anticuarentena Mis fines políticos No tienen un carácter Popular Sino reaccionario Son las acciones De un grupo social Las que determinan Su progresividad En este caso Es evidente Que las reivindicaciones Económicas De los agentes Que podrían Considerarse legítimas Están unidas A la reivindicación De garantías Por el accionar Represivo La experiencia Histórica Muestra que los Sindicatos Policiales Tienen como Principal objetivo Asegurar La impunidad De sus miembros Así Ha ocurrido En Francia O en Estados Unidos Frente a los Asesinatos Racistas Y así Es como Está ocurriendo En Argentina Los sindicatos Policiales Hubiesen Si los sindicatos Policiales Hubiesen nacido Como producto De una tendencia De las bases A rechazar El gatillo fácil Contra la represión A las huelgas O la persecución Política Sería Otra cosa Pero no es así Un sindicato Policial Debería Convivir Con los gremios A cuos afiliados Llevarían Presos O molerían A palos ¿Aceptaría Incorporar En sus estatutos Cláusulas Que obligan A sus miembros A negarse A reprimir Huelgas Masacrar Jóvenes En los barrios Pobres O apagiar A la gente Por el hecho De portar Armas Antes se requiere Una educación Que cambie Su mentalidad Represiva Por una actitud De servicio Hacia sus Semejantes Esto último Me lo observó Un compañero De la Correpi Que con la educación No se cambia Y compartimos Pero Lo que quiero Decir acá Que si Se logra Cambiar La mentalidad De la policía Cosa que Es muy difícil Otra cosa Sería Que a lo mejor Se desarrollarían Sus bases Principios Como los que Acá Plantea Luis Runeto Es decir Que este es un proceso De lucha política Como parte De la lucha Contra Los principios Y la realidad Del sistema capitalista Eso es lo que queremos Decir El sistema capitalista Educa Para reprimir Los revolucionarios Educaríamos Como una fuerza Asistente del pueblo Que digamos Que lo proteja Como es en Cuba Yo he vivido en Cuba En Cuba Nadie tiene miedo A la policía Al contrario Sergidos Porque en Cuba También hay policía Y tampoco son productivos Pero protegen A su población La población Los quiere La población Los respeta Hay otra concepción ¿Por qué? Porque allá Gobierna Hay un gobierno Del pueblo De los Trabajadores Y la policía Está en función De ese pueblo Y de esos Trabajadores ¿Por qué? Aquí está mi